Para la intervención del ministro y proceder a la votación del informe con que termina la ponencia. Gracias señor presidente. Mi intervención es corta. En reuniones con el señor ministro y con el gobierno nacional, el partido de unidad nacional ha expresado el total respaldo al proyecto de la salud. Los senadores del partido vamos a apoyar el proyecto, lo vamos a votar positivo. Pero eso no interfiere con algunas inquietudes que tengo, señor ministro. A mí me inquieta sobremanera que en el ambiente nacional, los medios de comunicación, los colombianos del común, tengan una ilusión que este proyecto va a solucionar todos los problemas de la salud. En la mañana de hoy se lo comenté personalmente y le dije mis serias dudas ante el fondo de salud NIA que se pretende crear con este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido otros ejemplos como la entidad que reemplazó al seguro social que después de un año y después de su intervención es que está cumpliendo con sus funciones cabalmente. A mí me da miedo que de pronto la medicina vaya a ser peor que la enfermedad. Ese es un tema, señor ministro, que le pido el favor que le ponga un asterisco. Usted va a tener suficiente tiempo porque este proyecto va a pasar a la Cámara de Representantes y ahí se le pueden hacer las modificaciones y perfeccionarlo para que no creen, para que no tengamos esa serie de dificultades hacia el futuro. Soy consciente de la necesidad del proyecto y escuché detalladamente su explicación. El problema financiero de las entidades de salud en este país es muy grave. No hay una cifra concreta. Los hospitales públicos y privados hablan de una deuda de casi 14 billones de pesos. El ministerio tiene otras cifras, pero cualquiera que sea la cifra es una cifra importante y que tenemos la responsabilidad, los senadores de la República, de aportarle al país apoyando esta ley y sacándola adelante para que en diciembre los colombianos tengan una nueva salud. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Daira Galvis y termina al senador Luis Emilio Sierra. Muchas gracias, señor presidente. Mi intervención es breve y es puntualmente sobre algunos aspectos. Uno, la integración vertical. Nosotros, en particular, somos del criterio de apoyar gran parte de la reforma, pero también tenemos reparos y pensamos que debe ser objeto de más examen el fenómeno... Gracias. 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 Gracias.